Esta mironguita va a ser bailada por los bailarines que lo interpretan en ese videoclip maravillosamente, que son Valeria Gullatti y Marcelo Botaro. Ya te estoy recordando, Rosana, aunque no te hayas ido, el lucero que brilla mañana es lo que te he querido, ya te estoy recordando en lejidad, como un frego en la sombra. Resucita el color de la vida, lo acaricia en la honra, lo acaricia en la honra. Rosana, ve, Rosana, ve. Y un centavo te cuesta este verso, pues mi alma lo paga. Solo espero lo mismo, por eso. Y un centavo te cuesta este verso, pues mi alma lo paga. Y un centavo te cuesta este verso, pues mi alma lo paga. Que no usamos veneno Como aroma de flores Como aroma de flores Rosana, veneno Brota de la sangre ternura Inocencia y espejo Donde irán a correr de la besura Nuevos niños y viejos Servida de señal cada huella En las horas felices Se sabrá tanto de las estrellas Como de cicatrices Como de cicatrices Como de cicatrices Rosana, ven Rosana, ven Rosana, ven Y el camino que me prendas Rosana Será mejor a veces Porque en otros momentos Cubana Tu generarás Tu generarás Como que eres Tu Tu Ya verás Yo me quedo Y cuando Tu Vas a ver Qué ha pasado Sólo sé que por causa destino Ya no estás a mi lado Ya no estás a mi lado Rosana, Rosana Gracias, gracias Aurelia, gracias Marcelo